Madeline se ha tomado muy en serio su participación en Madrid Gaming Experience y por eso quiere que probemos todos sus juegos aquí en directo. Hay dos partes muy diferenciadas en su stand. Por una parte tenemos los juegos comerciales, esos que están anunciados. Acaba de salir Warhammer Vermintide en consolas, pero no solo eso, está World Rally Championship 6 e incluso está el anunciado Sniper Elite 4, que como sabéis se desarrollará en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, pero Badland también quiere hacer una fuerte apuesta por los desarrolladores indies y entonces tenemos la posibilidad no solo de probar alguno de estos títulos que están en fase de desarrollo, sino de hablar con sus creadores. Tenéis que pasaros por aquí. Gracias por ver el video.